¡Suscríbete al canal! Son los franceses y son invencibles. ¡Continuará! ¡Continuará! ¿Cómo impedir que atomen la patria? Nos están invadiendo. Son barcos de guerra. Debemos implementar medidas extremas. General Zaragoza. Ignacio, no permitas que nos quite nuestra patria. Nosotros apenas somos un poco más de dos mil efectivos aquí. ¡Rifles al frente! Los franceses vienen con cinco mil. ¿Y usted de dónde es? ¿Para qué quiere saber? No me rechace, por favor. ¿Me puede prometer una cosa? Que mañana va a regresar. Es morir como un hombre, defendiendo lo nuestro. No se dan cuenta. Es el camino de la guerra. Marcharemos sobre México. ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Soldados! ¡Vamos a enseñarles a esos cabrones! ¡¿De qué estamos hechos, los mexicanos?! ¡Suscríbete al canal!